Y vuelve otra vez Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Solo espero que me quede El día que la muerte Me lleve todo con el día No más que ahora mi suerte Y que viva Colombia Porque yo soy nena de ti Lo canto como mucho suelo Como vos te lo canta yo seguía Si Y eso es lo que dice mi gente Eso es lo que dice, dice Hay que ser el sol Solo me espera la muerte Hay que ser el sol Cuando me hará mi suerte Yo aunque triste soledad Mi vida es una cordera Ya no quiero sufrir más Pero duro matarle la de ti Hay que ser el sol Solo me espera la muerte Solo, solo, solo Cuando te hagas de la suerte Como compañero de presión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Ya no se ve lo que hace Solo, solo, solo Con mi pena Solo, solo En mi bandera Solo, con mi pena Solo, en mi bandera Oye, fruto Solo y con mi pena En esta celda Trae que ellos me compren Oye Ya no quiero sufrir más Y eso es lo que dice Y eso es lo que dice